Pudiera explicar en pocas palabras de qué se trata el programa de residencias EB-5 y cuál es la ventaja de esta visa en comparación con otras visas. Claro, la manera más viable para tener la residencia permanente en el tiempo más corto es por el programa EB-5. El programa EB-5 fue una ley que pasó el Congreso, que está suministrado por el Departamento de Seguridad Nacional y las oficinas de inmigración. Y ese programa es para que una persona, un extranjero, venga a invertir dinero en los Estados Unidos, que puede ser 500 mil o un millón de dólares, y crear 10 empleos con esa inversión. Si el caso está bien preparado, esto es la manera más rápida, más fuera de complicaciones para obtener la residencia y la manera más rápida para ponerse en camino para la ciudadanía americana. ¿Por qué la creación de empleos es tan importante en este tipo de visa? Porque ese es el propósito de este tipo de residencia, porque lo que le importa al gobierno de Estados Unidos, los gobiernos estatales, el gobierno ciudad, condado y eso, es crear los 10 empleos. ¿Cuánto tiempo toma el proceso bajo esta opción? Bueno, en nuestra oficina, ahora en este momento se está demorando como de 4 a 6 meses la residencia permanente para nuestros clientes. Y actualmente son tres pasos. El primer paso es escoger la inversión con un asesor independiente que sea experto en finanzas y economía y también que conozca los proyectos, eso es muy importante. El segundo es escoger un abogado independiente y tener esa asesoría que sepa todas sus opciones de tipo de visa que hay. También el tercer paso sería enviar el formulario I-526, que es la solicitud para el inversionista, para calificarlo como inversionista. Después que eso está aprobado, se envía la aplicación para la residencia permanente en los Estados Unidos. Ahora, después de los dos años, la persona tiene que regresar a inmigración para pedir la residencia indefinida. Cuando hace eso, hay que darle información a inmigración que se han creado los 10 empleos con ese tipo de fondos y también el proyecto. ¿Cuál es la mejor manera de escoger el centro regional más apropiado entre tantas opciones? Bueno, esa es una buena pregunta porque hay tantas. El proceso es un proceso de eliminación y por eso que hay que estar asesorado por un experto financiero y economista que sepa los proyectos. Porque él te va a asesorar para usted estar cómoda con el nivel de riesgo y también que cumple con los requisitos para tener los 10 empleos y poder usted tener la residencia permanente. ¿Qué tan segura es la inversión? Bueno, desafortunadamente por la ley está escrita que no se puede garantizar el reembolso porque el dinero está supuesto estar a riesgo. Entonces, lo único que puede hacer para poder garantizar una protección de su dinero es asesorarse con un experto financiero y economista que conozca los proyectos. Ese es el mejor consejo que le puedo dar para eso. ¿Han algunos inversionistas recibido su capital invertido? Sí, hay algunos que han recibido su capital en los proyectos más antiguos. Ahora, ellos también han recibido negaciones de residencias porque esos proyectos como son tan antiguos era de acuerdo a la economía como estaba hace como 5 años. Entonces, puede ser que fue una inversión en bienes raíces que a lo mejor en este momento no va a ser exitoso. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los inversionistas que quieren aplicar por un programa de visa EB-5? Los errores más comunes son actualmente dos. El primer error es no escoger un abogado independiente que lo pueda asesorar. El abogado independiente que usted contrate debe conocerle a usted, sus opciones, su visa, su familia, todo de usted. Lo que pasa es que unas veces personas contratan al abogado del proyecto. El abogado del proyecto conoce el proyecto y por esa razón han fallado algunos casos y algunas residencias. El segundo error es las personas que están buscando el retorno más alto en su inversión. Y eso es un error grande porque si uno quiere el retorno, está poniendo en peligro su residencia y los 10 empleos que está supuesto a estar creando. Entendemos que la confidencialidad del inversionista es muy importante. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto será cumplido? Para nosotros la confidencialidad es muy importante. Lo más importante para un profesional es su buena reputación. Nosotros éticamente podemos perder nuestra licencia si nosotros no guardamos la confidencialidad que nos ha brindado el cliente. Por esa razón nos buscan muchos clientes porque la reputación de nosotros y la reputación de WhichEB5 siempre tienen en cuenta de guardar la confidencialidad y toda la información que nos da los clientes. ¿Nos pudiera hablar un poco sobre su experiencia? Sí, yo soy certificada como especialista en asuntos de inmigración por el Colegio de Abogados en el Estado de la Florida, que solamente 5% de los abogados son certificados como especialistas. También yo fui presidente de la Asociación de Abogados en la Florida del Sur. He estado en la Junta de Directores de la Asociación de Abogados de Inmigración Nacional. He escrito libros y artículos sobre los temas de inmigración. He presentado, he hecho presentaciones a mis colegas en París, en Quito, en Bogotá y en Caracas. También he hecho presentaciones a consulados localmente. Yo personalmente tengo más de 25 años de experiencia en asuntos inmigratorios. Y en nuestro bufete tenemos más de 100 años de experiencia combinado. Ahora, también el equipo WhichEB5 es muy exitoso. Ellos también han representado más de 150 personas aquí en los Estados Unidos en sus proyectos que vienen de más de 20 países. Y lo bueno es que nosotros y ellos trabajamos muy bien. Somos un equipo muy bueno, WhichEB5 y nuestro bufete, porque trabajamos bien juntos. Y tenemos bastante, bastante conocimiento para asesorar a los clientes. ¿El programa de EB5 tiene vencimiento? Sí, tiene un vencimiento de septiembre de 2012. Pero casi siempre todos los años, cada vez que se va a vencer, los congresistas presionan al Congreso para que pongan o hagan una extensión del proyecto, porque se ha hecho varias veces. Pero es importante que si usted quiere su residencia bajo EB5, debe de empezar su proceso antes de enero de 2012. Porque como esto se demora bastantes meses, es mejor estar protegido y tener la residencia. Entonces, por eso nuestra opinión es aplicar antes de enero de 2012. Gracias.